Inicia el ascenso de nuestro patrón a su camerino Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón Porque has oído las palabras de mi boca Te cantaré en presencia de los ángeles Y me postraré ante tu santo templo Te daré gracias a tu nombre Por tu amor y tu fidelidad Porque tú, porque tu promesa Has superado tu renombre Me respondiste cada vez que te invoqué Y aumentaste la fuerza de mi alma Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor Que los reyes de la tierra te bendigan Y al oír la palabra de tu boca Y que se celebre los designios del Señor Porque la gloria del Señor es grande Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor Y que se celebre los ángeles, Señor Y que se celebre los ángeles, Señor Y que se celebre los ángeles, Señor Gracias por ver el video 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 La obra El niño Y la obra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.